hola qué tal amigos de youtube hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bahamas evacua sus 7 diplomáticos en haití a república dominicana antes de continuar con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo exteriores expresó hoy en un comunicado su profunda gratitud y máxima consideración al presidente dominicano luis abinabel y al canciller roberto álvarez por la ejecución de este proceso de evacuación el ministerio de relaciones exteriores de bahamas informó este sábado que sus siete diplomáticos en haití incluida la esposa del encargado de negocios fueron trasladados en helicóptero desde puerto príncipe a república dominicana la evacuación se produce tan sólo un día después de que el gobierno de bahamas ordenará la salida inmediata o tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitieran de todo su personal diplomático de haití que está inmenso en una espiral de violencia exteriores expresó hoy en un comunicado su profunda gratitud y máxima consideración al presidente dominicano luis abinabel y al canciller roberto álvarez por la ejecución de este proceso de evacuación según la nota los diplomáticos aterrizaron sanos y salvos en república dominicana y llegaron pronto a bahama la cartera de exterior explicó ayer que se trata de una medida temporal a la luz de los desarrollos recientes que requiere una evaluación y reorganización de la seguridad también adelantó que una vez que mejoren las condiciones de seguridad en haití se enviarán un equipo diplomático al país sin más anuncios esta decisión llega después de que el jueves el jefe de la misión diplomática de bahamas en puerto príncipe informará que había sido detenido por la policía haitiana y depojado de sus vehículos y armas ese día policías atacaron la residencia privada del primer ministro de haití ariel henry por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes tras este ataque los manifestantes trasladaron su protesta a los alrededores del aeropuerto de puerto príncipe donde levantaron barricadas y quemaron neumáticos provocando la paralización del tráfico el primer ministro de bahamas philly david surgió el pasado martes en la cumbre de la comunidad de estado latinoamericanos y del caribe a brindar ayuda y ti para salir de la crisis que amenaza también a los países vecinos por las olas migratorias que ha generado a principio de esta semana las autoridades de bahamas informaron que los guardacosta interceptaron un barco con 396 migrantes haitianos cerca del remoto cayosal en una de los mayores incidentes de tráfico de personas en la zona de los últimos tiempos esto fue todo por el momento recuerda que puedes dejar tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta gracias por preferirnos hasta la próxima no